Desde la Secretaría de Hacienda se reitera la invitación a ponerse al día con el municipio respecto de las deudas que se tienen, aprovechando los descuentos del 70% sobre los intereses hasta el próximo 31 de octubre. Infortunadamente muchos de los pobladores el mayor volumen de su deuda lo constituyen precisamente los intereses, porque a partir del momento en que usted deje de cancelar el impuesto empiezan a correrle intereses. En ese sentido pues invitarlos a que se acerquen a la Secretaría de Hacienda, normalicen su cartera con el municipio. Lo aprobado incluye además lograr acuerdos de pago de las deudas. Una buena medida que va a ayudar a que las personas que deben los impuestos, los diferentes impuestos, incluidas las multas de tránsito, pues lo puedan hacer de esta manera más favorable.